Parece que Lady Gaga se excedió un poco de tragos en su más reciente celebración y sufrió una fuerte caída en frente de varios paparazzi mientras trataba de subir a su auto. Hola chicos, ¿cómo están? La intérprete de Bad Romance fue abordada por un grupo de fotógrafos luego de salir de un establecimiento ubicado en Los Ángeles y antes de subir a su automóvil dio un paso en falso y chocó contra el piso. Momentos antes la asistente de la cantante intentó agarrarla de la mano pero ella la empujó y se dispuso a abrir la puerta del convertible pero olvidó que frente a ella había un escalón y la hizo perder el equilibrio. En el video que fue captado por el portal GMC se puede ver el momento en donde también se ve que los presentes se preocuparon por el bienestar de Gaga. ¿Estás bien? ¡Oh Dios mío! Fueron algunas de las reacciones que se escucharon en la grabación a lo que ella simplemente respondió con una sonrisa y continuó su camino. Ante lo visto en el video no cabe duda de que la cantante estaba pasada de tragos por sus reacciones en querer caminar sola, algo lento, medio desubicada y caminando con muy poco equilibrio lo que produjo que no estuviera atenta al camino y seguir derecho al piso luego de querer entrar a su auto. Sin embargo, no se fue a mayores y la cantante se levantó muy sonriente y tranquila para luego entrar al carro. Cambiando un poco de tema, cabe destacar que según información de Buzz Weekly la cantante de 33 años está interesada en continuar haciendo cine luego de protagonizar Nace una estrella en 2018 pues la producción del remake de la película de La pequeña tienda de horrores le habría ofrecido el papel protagónico a Lady Gaga el personaje al que la cantante supuestamente daría vida es a Audrey quien en la versión de el 86 fue interpretado por Ellen Grain por ahora solo es un rumor así que seguiremos muy pendientes de si Gaga volverá con esto al cine o no bueno, pero por ahora ustedes déjenme saber qué tal les pareció la esta caída de Lady Gaga en plena calle bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mi cuenta de Instagram y entérate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil y por supuesto, suscríbete a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!